muy buenas tardes estimados amigos de la comunidad educativa de impulse mi nombre es gabriel darteano y estoy aquí conectado con ustedes en esta tarde de viernes para tratar un tema muy interesante en nuestra primera edición en vivo del podcast y ahora revolucionando el marketing educativo educación superior universitaria de posgrado y los desafíos y soluciones con inteligencia artificial para eso tenemos justamente una invitada muy especial con la que hemos preparado una conversación muy rica que esperamos que ustedes también participen en lindin live y nos puedan dar sus comentarios quiero darle la bienvenida a claudia jara especialista en marketing estratégico con una amplia experiencia en el sector educativo ha liderado diversos equipos de instituciones educativas renombradas a nivel nacional entre ellas está la universidad peruana galletano heredia la escuela de la dirección de la universidad de piura también está la universidad católica claudia bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación que como decíamos en la previa al fin estamos aquí conversando así es muchas gracias hago por este espacio y efectivamente después de varios meses que hemos estado hablando de esta conversación este espacio finalmente se concreta así que aquí estamos para obviamente conversar sobre lo que un tema que bastante me apasiona que es el marqués de educativo y con el que tengo ya bastante tiempo gestionando buenísimo y realmente la mirada con la que nos vas a permitir conectar a este tema va a ser muy valiosa y conversamos que estamos en la temática que queríamos abordar buscábamos tener tiempo que el crítico franco no de hoy y mira estas son las cosas que se están haciendo hoy y ante la premura la gran revolución que se está viviendo día a día a nivel tecnológico mucho después de la pandemia nosotros ahí hemos estado contigo acompañándote cuando oliera hace el equipo de paz y los desafíos que la pandemia supuso para las organizaciones educativas a nivel de cómo podían llegar con sus propuestas los pendientes que tenían algunas organizaciones en cuanto a digitalización y que hoy con la ía se ven realmente acelerados se hace se acrecenta la lista de pendientes de cosas que se tienen que hacer para aprovechar justamente el salto que se está dando en el área general del marketing digital verdad clau así es efectivamente si comentamos en los previos que hay algunas marcas que realmente están yendo de la mano con esta aceleración que justamente tú comentas de la ía pero hay otras que no que realmente se están subiendo a olas o a revoluciones digitales que se han dado en su momento hace diez años como el tema de transformación digital y todo ello y creo que es importante que si bien ya están tomando conciencia de estos temas pues acelera un poco frenen el acelerador porque obviamente hablamos de ahí ahorita en abriel pero realmente acá un par de años vamos a hablar de otras cosas entonces creo que las universidades son un foco principal porque son el pilar para poder formar a las nuevas generaciones que se vienen ya están formando justamente los centenias van a luego forman la generación beta y es importante porque obviamente el mundo y la economía no se detiene y tiene que estar articulado con este tema de la ía y las nuevas revoluciones justamente digitales y tecnológicas que vengan buenísimo buenísimo clau y definitivamente como tú dices es un proceso que no se detiene es un proceso que sigue avanzando y genera esta deuda o esta situación de ok qué vamos a hacer ahora cómo podemos aprovecharlo cuál es el pendiente que tenemos tú hablas de hace diez años hace cinco no creo que una de las verdades que como especialistas en el área de la comunicación definitivamente después de la pandemia hay muchas organizaciones que han recuperado o han retomado el camino de esos proyectos de transformación digital en general no y yendo justamente y ya entrando en el tema clau hablemos un poco sobre estos desafíos que hoy en el marketing educativo estamos encontrando no cuáles crees que son estos desafíos que las organizaciones equipos de marketing ventas y a nivel de incluso de liderazgo de producto que están abordando y podrían tener una oportunidad de retomar o de recuperar ese tiempo de perdido pues se debe no ese pendiente que tienen por una transformación que de repente no ha sido lo suficientemente rápida claro que siga en verdad bajo mi experiencia en lo que es el tema de posgrado y pregrado podríamos integrar realmente tres dolores principales nosotros tres por un lado es la parte justamente la captación de los alumnos que obviamente involucra lo que es un área comercial pero también está en la mano del área académica luego obviamente vendría la retención de los alumnos que sea propiamente justamente del área del área académica pero que también hay un tema de marketing interno ahí y el tema justamente de cómo aprovechar o cómo es el tema justamente de estos recursos no solamente a nivel de personal de talento humano sino también a nivel tecnológico entonces podríamos justamente poder hablar en estos en estas tres a vistas lo que es captación retención y lo que es la optimización de recursos buenísimo y específicamente yendo sobre la atracción de estudiantes potenciales que podríamos decir sobre los dolores que están viviendo los equipos hoy bueno principalmente y siempre obviamente yo tomo la parte macro lo que es el tema del gran desafío con el que están justamente afrontando ahorita el sector educativo más que nada enfocado lo que es la parte del pregrado es la constante competencia el dinamismo en el que se encuentran justamente estas marcas universitarias para lo que es atraer y captar justamente al alumno y poder cumplir obviamente con la cuota o la meta que se pida una marca universitaria para poder tener obviamente los salones adecuados no y esto que se debe no el primer la primera parte que decía este es la gran saturación que hay y esto se debe también a un incremento en la oferta que poco obviamente cada vez más se amplía en el en lo que es el sentido de las universidades y lamentablemente a nivel del ámbito político pues este no nos están no están poniendo barreras recientemente y sabrás obviamente que la suned lo que ha hecho es justamente aprobó mejor dicho el congreso el incensamiento permanente en las universidades no y más que nada el tema de la modalidad a distancia para la educación superior que desde mi punto de vista está bastante bien pero el tema del licenciamiento permanente hace obviamente que se cree un gran gap o una gran burbuja en decir ahora cómo vamos obviamente a poder capitalizar la eficiencia la calidad de estas universidades no pasando a este punto obviamente en lima se encuentra casi el 50 por ciento de las universidades privadas no habiendo lo que es las universidades asociativas y las societarias cuál la diferencia es un tema de sin fines de lucro con fines de lucro y cuáles son sus grandes enfoques en ese sentido no en donde obviamente muchas universidades no que no son sin fines de lucro obviamente y también viendo el tema cuando pasó el tema de la pandemia la principal variable que manejaban era la p de precio no están estrategias bastante agresivas se podría decir justamente con esta variable que permite obviamente captar a no solamente los alumnos sino también a las familias en cuanto al interés y otro punto importante también es que justamente esta parte de la estrategia de prospección que ya se trabaja no solamente desde quinto ya no es o sea mente un ideal mucho antes se trabaja si trabajas de tercero secundario es más he visto algunas marcas que por ejemplo ofrecen en los veranos preparar a los alumnos que literalmente están diciendo oye acógete a la experiencia de mi marca desde el segundo año secundaria entonces tú ya sabes que en cuartos y si tú te empiezas en una estrategia prescripción a partir de cuartos y en verdad ya estás tarde porque ya sabes obviamente que el alumno o el potencial alumno justamente ya ha sido cautivado y no solamente el alumno sino también la familia obviamente por la propuesta de valor de tu marca no preguntas y yo tengo a varios varios amigas cuyos hijos obviamente me dicen bueno si entró a dos entró a tres entró a cuatro o sea ya en el alumno o el chico realmente de 15 y 16 años sabe que ya salió del colegio el tinte secundario al año siguiente ya está en una universidad y tiene para escoger y para escoger en diferentes zonas porque justamente es otra de las estrategias que más adelante vamos a hablar sobre el tema de la retención y vemos esta diversificación de lugares y de espacios y una una complementariedad de que la oferta ya dejó de ser mira mi institución educativa es la mejor de aquí te formó y vas a ser un profesional bastante capaz y esta imagen que tú nos decías ahorita de oye ahora apuesto por esta o por esta ya dejó de ser así no por la cantidad de oferta y por justamente el dinamismo de estas estrategias además no solamente por la cantidad de oferta a nivel de universidad sino también porque ahora obviamente la normativa y la ley permite también y licencia a institutos y pasarlos a la categoría de escuelas de educación superior que no está mal el tema es normar arreglar planificarnos organizarnos porque ahora pues obviamente una marca que dice soy una escuela de educación superior obviamente con todo lo que son los atributos los checklists de calidad dice perfecto tú quieres en cuatro años de cinco años no correcto y el ticket también es más bajo pero obviamente te ofrezco una infraestructura metodologías colaborativas bastantes ágiles entonces el mercado realmente está bastante dinámico no era lo que justamente era era antes hace 15 o 20 años no y obviamente también con factores externos o de ámbito también social político y económico como es por ejemplo el reciente ya que se viene ahorita realmente el tema de lanzamiento del megapuerto o hub logístico de chancay no estaba justamente leyendo a ser increíble y ya hay marcas universitarias hay colegios que también están a apuntando a poder transformar y poder también implementar o desarrollar sedes en estos lugares porque es un gran capital no y además porque internacionaliza a estas marcas ya que obviamente es un cable logístico internacional no en donde van a venir obviamente países de china en tema exportación y todo eso entonces como la educación verdaderamente es un pilar importante también para poder incentivar y una u otra manera dinamizar la economía y en este panorama claro definitivamente lo más importante en una en un contexto del que escribes es cómo hago para que mi marca deje huella consistente coherente en el tiempo más aún cuando hay estos esfuerzos por captar a los estudiantes desde muy temprano no porque de lo que estamos hablando es no sólo una decisión por profesión sino también es una decisión de crecimiento personal profesional familiar no hay una apuesta específica por en las familias y los padres sobre hoy ya mi hijo se va a formar en esta institución entonces cuando encuentran en esa resolución de dudas no yo creo que las organizaciones que se puedan diferenciar en personalizar específicamente ese acercamiento a estas familias van a lograr ganar un camino muy grande en adelante no y en ese sentido personalizar en un terreno como describíamos al inicio en el que no está digitalizado al cien por ciento cobra mayor relevancia aprender rápido de inteligencia artificial y cómo aprovechar estas plataformas para justamente personalizar esa dinámica de atención no recuerdo mucho cuando cuando trabajábamos de cerca con el equipo de una corporación educativa y hacíamos mucho hincapié porque porque había justamente una vertical de academias y hacíamos mucho hincapié hoy hay una búsqueda de vocación en los estudiantes no que inicia desde tercero segundo no hay una aspiración por identificar y los chicos hoy naturalmente con la irradiación de tanta información a la cual están expuestos comienzan a percibir hoy yo quiero hacer esto yo quiero hacer esto otro yo quiero tener más cercanía a la tecnología la producción audiovisual me encanta hacer esto me veo haciendo esto o me gusta trabajar investigar entonces las plataformas hoy de por sí sin ser educativas nos ofrecen como que aspiraciones no oye puedo hacer esto entonces ya estamos en un terreno en el que ya ni siquiera la competencia es directamente entre instituciones educativas sino que estamos hablando de quién es el dueño de la atención y quién dan las respuestas entonces en ese terreno en ese terreno no sólo apalancando de la ida no el la hebra digital de una estrategia educativa es sumamente importante y aquí para que están escuchando y que y que puedan estar conectados con nosotros en esta discusión también es muy importante entender que no se trata sólo de elegir un canal para poder dirigir nuestros mensajes y nuestras campañas sino como entiendo que hay un modo de entender la información un modo de interactuar entre las personas que es digital pero que al mismo tiempo me provee de una ciencia cierta cantidad de información para poder personalizar esta experiencia entonces en ese sentido una una iniciativa como digitalizar el proceso de orientación vocacional no disponer un activo digital que te pueda proveer de exámenes continuos guía continua no o incluso no algo que estamos buscando testear con internamente con algunos clientes un advisor no un consejero potenciado con inteligencia artificial que te pueda ayudar y responder no y te pueda decir oye mira identificando y teniendo un marco pues ya pretrabajado no con especialistas educativos con pedagogos no para poder hacer todo un marco de evaluación y consulta sobre qué cosa necesite cuáles son las habilidades del estudiante en el formato en el que hoy interactúa a través de chat a través de texto y disponiendo este activo digital y que esto empiece desde muy temprano o incluso un advisor para resolver problemas de matemática y con eso la marca ya está presente en el ecosistema familiar hoy has visto el arte tal universidad mira podemos hacer cálculos rápidos y realmente estás dentro del terreno familiar y de la respuesta y automáticamente ya compites en la atención por encontrar justamente una solución a una necesidad que todavía no es universitaria sino que es de formación sí totalmente de acuerdo contigo babo este y es un punto muy importante lo que tú tocas porque esto se vincula o se articula con el tema de que haya estudios y justamente precisan de que el primer año es el más complejo realmente para el alumno y se pueden obviamente registrar índices de exerción de hasta el 20% no y eso más que nada por diferentes variables obviamente puede ser padres también de economía liquidez de la familia pero el principal es un tema justamente la orientación vocacional que tú mencionas no ahora todo decía toda revolución tecnológica todo lo que es el tema justamente del uso de la data que es importante y probablemente el alumno se siente tan abrumado con ello que dice oye yo tengo que estudiar entonces tema de data de y ya tengo que estudiar justamente es más leía también un paréntesis que por ejemplo ya una de las universidades nacionales la uni va a incorporar una carrera justamente con el componente guía no para que sus alumnos ya en este año justamente puedan estar y me pareció bravísimo no porque es una iniciativa desde ahora y es un enfoque desde justamente el ámbito este público no pero yo considero que sí que el alumno para que llegue a su primer año justamente de estudio y obviamente haya la deserción o que se active el tema justamente la de la de la retención de acuerdo pueda desde el colegio hay alianzas con las universidades para que se pueda trabajar en esto y que el alumno sepa verdaderamente qué es lo que quiere estudiar no porque puede escuchar justamente comentarles de su familia amigos que puede revisar el alumno y nosotros y más el chico justamente al alfa va a estar más motivado y va a estar de una vuelta más enriquecido con tantos que vienen por todas partes no solamente local y desde afuera que no sabe por dónde mirar y creo que hay que necesito una orientación y la familia puede estar hasta un cierto punto pero no tiene las herramientas tecnológicas que puede obviamente orientar al chico decir oye ok no necesariamente tienes que irte por el tema de la ida puedes usar hay carreras más humanistas no con eso obviamente se dice que uno ya no va a estudiar geografía geopolítica historia o en todo caso biología que sé yo no porque también estas carreras que podríamos llamar tradicionales no matemática hay universidades que todavía tienen el tema de por ejemplo carreras matemáticas carreras biología química o de química misma puede incorporarse justamente al tema de la ida entonces vital como tú me dices que en agencias empresas como las de ustedes puedan dar ese soporte a las marcas y puede haber una relación más directa y que con las agencias con los que le van a obviamente proveer estos servicios sino cuál es la respuesta de las empresas qué es lo que realmente justamente van a querer las empresas porque si te das cuenta los clientes justamente de de estas empresas a futuro van a ser los egresados de estas marcas universitarias entonces es importante y ya hay universidades que están trabajando por esto definitivamente no y en ese camino de la retención hay hay dos hay dos vías como tú dices no el diseño adecuado no el diseño que recoja los intereses todos estos insights no en imaginemos el la situación ideal de una de una marca que tiene todos sus ecosistemas digitales que tiene blogs de conocimiento que tiene un espacio específico de capacitaciones gratuitas y que toda esa información sea procesada pueda ser alimentada llevada a un crm específicamente y que te pueda brindar oportunidad de hacer análisis no sólo para el equipo de marketing sino como tú dices para el equipo de producto y para poder diseñar a partir de justamente toda esta información entonces allí hay un ahorro de tiempo gigante porque no es ok veamos cómo ha sido el trabajo o las calificaciones o las pruebas de los últimos dos años en estos cursos no como han ido los matriculados si hagamos cuadros estadísticos para poder analizar estas cosas pero qué pasa si dejas que la idea pueda construir estos análisis informes y de esta forma cuando tienes todo conectado comenzar a tener claro cuáles son las preferencias cómo se avanza y de qué manera predictivamente tú puedes comenzar a incluso proponer diseños instruccionales apoyados con inteligencia artificial entonces para todos en una institución educativa que quiera enfrentarse a este panorama y este contexto que tú nos digas que nos decías al principio la inteligencia artificial es un aliado sea para diseñar los cursos sea para poder generar una gestión mucho más temprana y óptima de justamente en las campañas y las herramientas de captación no y yendo justamente al último punto que tú mencionabas de la optimización de recursos porque una de las cosas que menos se tiene en los equipos de marketing ventas que están siempre en campaña porque en educación siempre se está en campaña más en educación superior y porque tienes programas tienes maestrías tienes diplomados entonces el tiempo es muy corto tienes que tomar decisiones muy rápido tienes que analizar datos tienes que crear nuevas guías nuevos nuevos recursos y es aquí donde la ía realmente supone un gran soporte para estos equipos claro así es el tema de la utilización de recursos como tercero es súper importante porque no solamente recursos tecnológicos sino también recursos de personas yo he visto ya soy testigo de que se ha tenido teníamos frente un crm potente teníamos un montón de funcionalidades crm pero el equipo no estaba preparado para trabajarlo no entonces es también profesionalizar justamente al equipo para la toma de decisiones y entonces eso me apalancó el tema de la guía el día la guía puedes tenerlo como ente presente pero si tú no lo sabes sacar el máximo provecho si tú no estás orientado si no lo trabajas como cultura no se trabaja se hablaba antes de la transformación cultural de la transformación digital de una cultura de esta transformación digital lo mismo pasa con la guía y que parte justamente las cabezas y que tiene obviamente que bajar a obviamente los equipos de segundo nuevamente hasta tercer y cuarto nivel no hasta el equipo técnico no justamente yo hablaba con una compañera de trabajo y le decía oye por ejemplo ya tendríamos que para el presupuesto el siguiente año que generalmente las universidades es en agosto y septiembre cuando se trabaja tenemos que incorporar justamente cuál es el upgrade de las herramientas que vamos a trabajar con con ella no porque probablemente el equipo de diseño de contenido pues hace uso de herramientas gratuitas o que de repente pueden tenerlo para sus trabajos personales y que lo traen justamente a su trabajo como equipos comerciales pero es importante ya empezar justamente a ser conscientes de oye efectivamente así como de manera básica tú puedes decir oye la licencia de shatter se tiene que renovar para decir también tenemos que ir justamente y explorar más oye qué herramientas vamos a trabajar justamente de cara el próximo año no que como tú bien dices nos va a permitir ahorrar este esfuerzo porque en educación todo es para allá todo es para allá y siempre educación nos piden cada vez más solamente cumplir con la meta acercarnos más a la meta y lo que siempre suele pasar no digo en todas las universidades es que claro que voy a potenciar el equipo voy a potenciar el recurso tecnológico cuando me llegues a la meta pero es que no no es así hay buscar un punto un punto medio no porque tienes que profesionalizar esa área que realmente te va a dar la captación del alumno ese alumno que probablemente está ya haciendo trabajado y gestionado por otra marca y acá es una competencia hay una competencia realmente muy agresiva como bien decíamos al inicio de en qué momento vamos a trabajar a esa persona y esta familia o ese chico no y no solamente a nivel de universitarios sino a nivel también de posgrado no porque tenemos marcas ya fuera a nivel de maestrías y eso que están convirtiendo con nosotros buenísimo claro definitivamente es un pendiente por diseñar un pendiente por capacitar y un pendiente por adoptar en cada uno de los equipos de marketing educativo y entonces justamente yéndonos a justamente la última etapa de esta conversación claro que te pido que podamos volver a tener de repente vayamos tomando anotaciones y comentarios en nuestra comunidad y ahí ajustarlo porque está muy muy buena la conversa vayamos justamente sobre de repente algunos casos de éxito que hoy conozcas que estás viendo que merezca la pena de que comentemos sí perfecto mira tengo casos muy puntuales realmente y que lo bueno y celebro que lo lancen que lo comuniquen porque de esa manera obviamente se comparten las buenas prácticas estuve hace algunas semanas en justamente una en una conferencia con una agencia y obviamente se presentó el cio justamente educar no y ellos decían que obviamente están reformulando el tema justamente sus currículos de sus vallas en base a competencias que está buscando el mercado y para ello lo que hacen es justamente acercarse a ser alianzas con las empresas para ofrecer retos a sus alumnos bajo la realidad justamente o el caso de empresa que me parece súper importante y para ello han hecho justamente toda una investigación todo un tema de trabajo a nivel de algoritmos de cuáles son esas competencias realmente que están buscando de una u otra manera las empresas a nivel de ella creo que hay un enfoque más que nada en la parte de retención en la parte de la educación no necesariamente en la parte justamente de la parte del enfoque comercial porque tampoco no es que tú lo vives cuando estás cuando estás dentro de la misma marca no es cierto otra de ajuste pero es importante clava o sea es importante que que una marca diga oye tengo que incluir estos componentes tengo que actualizar mis currículas porque es la primera señal yo esperaría que antes que un equipo comercial adopte inteligencia artificial lo primero que debe hacer una institución educativa es decir estoy tocando temas y estoy incluyendo cursos y estoy llamando especialistas para fortalecer mi currícula porque si no lo hacen estamos en un escenario en el que evidentemente está desactualizado frente a lo que sucede fuera entonces pierdes la legitimidad de ser justamente una casa de estudios que brinde específicamente la oportunidad de crecer en conocimientos y desarrollar entonces si no estás por encima de la ola de la innovación o al menos la atrapas y generas los espacios que estás haciendo así es así es y como te digo cada vez más creo que las universidades están apostando por ello están apretando el acelerador te decía que una de ellas era local he visto también por ejemplo la PUC ok muy enfocada en el tema justamente de de guía creando comités justamente para poder capacitar de una u otra manera a su staff administrativo para que lo puedan obviamente bajar el tema de cómo retener al alumno como obviamente a ese tema lo he visto en el tema de las vacunas y a nivel por ejemplo también de la universidad como un gran referente a lo que es el tema de salud por ejemplo carrera de salud justamente anunciaba y también lo hizo en su momento la san inacio como obviamente van a crear simuladores en donde obviamente los alumnos en los últimos ciclos de su carrera de salud incorporando el tema de la guía y la big data pueden obviamente vivir una realidad a través de la realidad virtual también enfocados justamente es el tema de la y entonces hay muchas universidades y leía también ya para terminar esta parte la vez pasada de cómo obviamente el fundador de space x y también de tesla estaba lanzando una nueva visión que era el tema justamente de la escuela de los más no enfocada en la metodología este no que es súper importante que imagino que poco a poco lo vamos a tener que adaptar por acá buenísimo claude tus dos tres de recomendaciones para aquellos especialistas en marketing educativo en el área de educación cuál sería mira punto 1 que siempre obviamente soy vocera de ese tema y defensora trabajemos en equipo trabajemos en equipo realmente no marketing no ventas no academia procuremos trabajar en equipo que haya mucha comunicación en ese en ello y se basen siempre en la data en la data histórica y si no obviamente hay data histórica pues nada patrones de conducta de otras marcas pero siempre pongámonos un norte porque es la única manera de medirnos no y creo que también es un tema de ahora que viene la ía ha venido antes fue antes la transformación digital que vendrá luego es capacitarse capacitarse de diferentes maneras y realmente motivar a tu equipo a que a que se capacite no yo en algunos meses bueno algunas mesadas un par de meses ya voy inicié una especialización sobre ella realmente porque creo que es necesario de diferentes ámbitos uno sepa obviamente para su para elevar su nivel de empleabilidad obviamente para para cualquier aspecto de su vida porque y también como madre que soy un niño de 6 años o sea mi hijo va va a ser no solamente nativo digital va a ser nativo de la guía entonces ya tengo que prepararme también también para ello entonces creo que es súper importante son esas dos recomendaciones muchísimas gracias clau gracias por participar en este espacio nuestra primera versión de y ahora podcast vivo estás más que invitada a seguir conversando de estos temas y ahí procuremos mantener la continuidad la discusión la colaboración y en la participación en esta comunidad educativa de impulse que ha sido parte de hace algún tiempo y esperamos que te sientas muy a gusto y bienvenida y recordarle a todo el público que nos está viendo que si quieren conocer un poco más de nuestro proyecto de inteligencia artificial conversia pueden justamente agendar una sesión les vamos a dejar ahí el link en los comentarios para que justamente si tienen dudas de cómo afrontar estos desafíos desde las instituciones educativas hoy estamos trabajando con dos una nivel nacional y una nivel internacional y definitivamente va a ser mucha materia que compartir con ustedes si desean acercarse a conocer un poco más de conversión así que me despido clau muchísimas gracias gracias muchas gracias hasta luego nos vemos hasta luego muchas muchas gracias equipo y con ustedes será hasta el próximo viernes un saludo Gracias por ver el video.